Global Studios This is Big Jones Productions This is music and music Exclusivo Pasta This is all I want to play Yey, this is Dalden Daga, 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 daga Snipe Adewe tope, prosegeo con tus toques Adewe erra big y no le impidas que se enoje Sobre mi pasta, tu ya sabes quienes mandan Soreando a chico guapos pero sabes la respuesta De la puesta un negocio entrando cara a tara en cada bolfio If you know money, then la demonio Si te demonizo lo que me dice tu rostro Ifi de una njo, te de una rost Sabes que te confio Pero yo me desvio Ma yo na ne comercio Pero no me apunto, punto No soy tu puto Wabina e ne va a ta bebedi A buong la ta bebedi Wabina e ne va a ta bebedi Wabina e ne va a ta bebedi Wabina e ne va a indum Wabina e ne va a ta bebedi Wabina e ne va a ta bebedi Wabina e ne va a ta bebedi Wabina e ne va dje kind Lopputi Wabina e ne va a ta bebedi Wabina e ne va a desifications Wabina e ne va a ta bebedi Wabina e ne va a ta bebedi Apoca anayajida Muevina en la bataba pedi Baindum Nubakotoba beñabwa Apoca un lata beperi Baindum Nubakotoba beñabwa Muevina en la baindum 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 Muechabali yende Baindum 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 Apoca pon de pistas Obangwa Que si mo wakate Akiye Yabo bunyelo Ase Pa bontane kwan Bontale Mico sa se pone rebelde Baby tu ete chabalita Muevina en encima de sa jai Muevina enemen de C'est mauvais Mon dieu C'est 그러니까 Es qu'un hyome Mon dieu Apoca un porche Un, le lao Dibaba Tanasi Apoca un Balima en la sus tactics Tu等等 Ma si ma Suces, suces, mawo movat po Quo n'evo bang kong kong lo Quien kiene, n'yaveu n'yakse, n'yakse Yo be le pwede Bopi nae n'eva ta boppeti N'eva kato ba bonyabo Agubong la ta bopperi N'eva kato ba bonyabo Bopi nae n'eva indung Ba indung, ba indung Bota bali n'eva indung Ba indung, ba indung Bapma pwona ti sas Desi mo wakate Evo bunye lo sase Pa bony tanne kwan Yeah, Anina Azzam yo te Lnl, yeah, amma DJ Uili, Azzam yo te La dam da bubona DJ Luukin, la dam da bubona Si despleys, la dam da bubona DJ Kovey, la bubona DJ Yantavari ba indung DJ Lungo, ba indung Lady Morgana becku bong bong Ba indung, ba indung Bopi nae n'eva ta boppeti Ba indung, ne ba kato ba bonyabo Agu bong datap berperi Ba indung, ne ba kato ba bonyabo Ba winae n'eva indung Ba indung, ba indung Bota bali n'eva indung Ba indung, ba indung Bapma pwona ti sas Desi mo wakate Evo bunye lo sase Pa bony tanne kwan Sayang Deutsche Imm agreement Dung BMER BUNDU Gracias por ver el video.